que tal? super rico hola chicos bienvenidos nuevamente al canal, se nota que no subiamos nada y como pueden ver estamos ya nuevamente en la hermosa Venice, nos estamos al otro lado, estaba como emocionada como era la que me da el cocodrilo para estar acá otra vez la emoción es real, echamos mucho de menos estar acá, muchas gracias a Raúl que nos trajo desde el aeropuerto, un hermoso viaje de casi 12 horas es como nuestra segunda casa aquí, estamos tan emocionados a pesar de que es un vuelo de 11 horas, que no es poco y si hubiéramos parado más lugares habría sido más largo pero como que vale la pena 100% estar acá, es demasiado rico, siento el ambiente, puro arte tengo unas misiones secretas para este viaje, ¿cierto? si, de hecho mi plan para este viaje, pero no sé si funciona así que, es componer y hacer canciones, me encantaría como que de aquí salga algo bonito que después ustedes puedan escuchar este viaje pero primero, primero, un chip, hace dos años compramos los chips aquí y nos fue bastante bien, esto al frente de la playa Venice bueno, para nuestra sorpresa, aquí don Elías, se acordaba de nosotros, de nuestro amigo saludos, saludos mi amigo sí, tengo amigos chilenos en Sidney ahora sí, un saludo ahí para el amigo, muchas gracias Elías nos vemos próximamente una sorpresa que hasta el chico ya de los chips, de verdad, de nosotros, muy agradable recomendable, ya está justo el frente de la playa, así que, que mejor y ahora, a lo otro más importante que es comida, porque estamos muertos de hambre y comprar por aquí comida es un poco caro así que vamos a un supermercado, por aquí cerca tenemos el Ralph, que fuimos bastantes veces hace dos años hay otro que es el Old Food Market, creo que son los que más recomendarían, porque comprar aquí en cualquier mini market te van a dar el impuestazo de Venice, impuestazo de playa, echamos mucho de menos la bebida energética que venden acá tenemos los patines agresivos en el apartamento aquí, así que apenas los salvemos vamos a aprovechar de destruir, produciendo deporte, atravesar la playa de extrema a extrema como los patines es como el olor arruda es parte de la, de la esencia de Los Ángeles ahora sí una sorpresa agradable es que, si bien se ven un montón de locales, de venta de cosas acá en la orilla ya no se ve tanto campamento, ni homeless extraño hace dos años estaba desatado y al parecer, por lo que nos dijo Elías, ahora sí se puede salir más de noche, como que ya no da tanto miedo así que, la aceptamos de hecho hace dos años, yo no sabía de eso, no conocía la cultura de acá, no entendía muy bien que estaba pasando y me dio mucho miedo el primer mes estar aquí, porque claro, se sale de contexto y alguno al enfrentarse a cosas que no conoce, se asusta pero ahora ya, el primer día ya empezamos a grabar, ya sabemos más de cómo funciona aquí y estamos felices de que esté todo mejorando avión está todo funcionando mejor y está bonito, está bonita la playa hasta ahí, llegamos a Rose Avenue, y de Rose Avenue subiendo y llegamos al Whole Food Market siempre encontramos flores como esta foto que hicimos en Malibu hace dos años tengo que ir a repetirla ya una de las cosas que es inevitable no fijarse es que las casas, las propiedades, todo tiene como estas rejas bastante pequeñas y ni siquiera tienen protecciones, la mayoría no tiene protecciones en sus ventanas hay un respeto mucho mayor a la propiedad privada, a la propiedad de los otros además de que si te metes y no tienes autorización adiós eso ya es un poco impensable en Chile como que ya todos lo tenemos encerrado, enlatado, salir hasta el centro todo está como un búnker para cruzar la calle aprietas el botón acá sí funcionan y tienes que esperar a que te dé una luz blanca no es verde como en nuestro país y una vez que se pone blanca luego empieza a parpadear de color rojo entonces uno se pone nervioso pero ahí tienes toda la autorización de pasar mientras te de el tiempo de pasar lo que les decía el blanco dura poco y luego empieza así a parpadear pero ahí ya tienen que cruzar tranquilamente llegamos ahí lo tienen Whole Food Market tiene harta verdura, harta cosas sanas y la farmacia por si son como yo y después de un gran viaje de no dormir terminan hechos una bolsa bueno eso fue realmente rápido supimos hacer las compras mejor que en otros tiempos y esperábamos que fueran alrededor de 100, 120 dólares por una compra semanal pero supimos hacerla y creo que 80 dólares está bastante bien 80 por semana orgánico, natural tratando de comprar cosas sin cafeína, sin azúcar acá hasta el té tiene cafeína incluida no tengo idea por qué compramos envases grandes porque era más barato sí, cosas como esas que estaban en descuento 2 o 3 dólares una caja de harto jugo y quisimos parar aquí porque mira fíjate tenemos mira fíjense en esa casa tan bonita con ese auto tan bonito cosas que ves en Los Ángeles esa sería como mi casa la tuya sería algo así pero rosada con un auto rosado de hecho lo estaba pensando porque me gusta que las cosas llamen mucho la atención y creo que el negro pasa muy piola toda mi ropa es negra algo voy a tener que hacer con eso y bueno chicos eso sería un resumen de lo que fue nuestro primer día acá en Los Ángeles con un dolor de cabeza horrible dolor de todo el cuerpo en verdad si estamos exhaustos así que a descansar y a ver que sale el próximo día estamos acá ya en nuestro apartamento estamos arriba con vista al mar logramos encontrar un buen lugar a pasos del mar denle like si les gustó compartan y comenten que les gustaría ver en los alrededores ya que estamos por acá en Los Ángeles tenemos muchas aventuras con muchos amigos locales así que atentos nos vemos en la próxima chao chao